¿Eres una persona que le gusta mucho conducir, pero detestas preguntar dónde están las direcciones? ¿O tal vez tu trabajo, escuela o lugares donde regularmente visitas pasan por calles abarrotadas de autos? Supongo que utilizas el GPS de tu smartphone y actualmente hay dos aplicaciones que se encuentran compitiendo. Sí, estamos hablando de Waze y Google Maps, que será el tópico de hoy. Waze es una aplicación donde todos los usuarios que encuentran utilizándola forman parte de una plataforma de navegación GPS en tiempo real, donde todas las personas que se encuentren conectadas están constantemente checando y reportando problemas de tráfico, accidentes automovilísticos y eventos que puedan retrasar tu viaje con el fin de que ahorres tiempo buscando esquivar nudos viales. Ventajas Si eres un conductor, ya seas taxista o partner de Uber, esta aplicación te ayudará a encontrar la ruta más fluida entre el tráfico de grandes ciudades. Se preocupa por tu seguridad, ya que cuenta con velocímetro, te marca cuál es el límite de velocidad en algunas carreteras o calles. También ha incluido la función de que llevas a un niño como pasajero, esto con el fin de estar consciente de tu velocidad y no dejar al menor olvidado dentro del coche. Si eres una persona muy social, esta aplicación te muestra a otros usuarios que se encuentran utilizando la plataforma, como lo vimos en la imagen del inicio. Es una comunidad donde todas las personas pueden editar y mejorar el mapa. Desventajas Es solo para automovilistas, la plataforma de reseñas de lugares es pobre, para muchas personas es algo difícil de usar, la recepción de señal debe de ser buena, de lo contrario no funcionará. Es una aplicación que te muestra todos los mapas de todo el planeta, incluyendo la función de GPS. Es una de las aplicaciones más completas en el ámbito de los GPS. Sus ventajas Es más preciso que Waze, tiene la función de mapas offline, lo cual en la falta de buena recepción no será un obstáculo. Te guía no importa que estés a pie, en bicicleta, automóvil, transporte público e incluso en un tren. Te conecta con Uber en caso de que lo necesites y o prefieras para transportarte. Los usuarios registrados pueden escribir reseñas de los lugares que han visitado, pueden registrar nuevos lugares de hecho. No es necesario estar registrado en la aplicación para ser utilizada. Tiene un sistema excelente de reseñas de lugares, hoteles, etc. donde la comunidad de Google la recomienda o no. También hace guías locales a los usuarios que usen con frecuencia la aplicación. Optimiza las vías y notifica más exacto en rutas alternas, entre otras cosas. Tiene una interfaz que sería más seria que la de Waze. Detecta si estás en automóvil o a pie o en bicicleta de manera automática. Las desventajas son que esta app es una muy pesada, lo que supone un problema para los smartphones que no tienen suficiente espacio. Algunos sitios no están actualizados por lo que llevan al conductor a perderse fácilmente. Es ligeramente inestable. Como conclusión, Waze ofrece la ventaja de buscar vías alternas y al parecer está diseñada para conductores de automóviles. En cambio, Google Maps está diseñada para viajeros que desean descubrir nuevos lugares basados en referencias. En lo personal prefiero Google Maps ya que este me da buenas referencias de lugares, opiniones, entre otras cosas. Si el video te gustó, por favor dale like y si te puedes suscribir estaría más que perfecto. Si deseas otro video, escríbelo con el tópico que decirías que compare y lo haré con mucho gusto. Gracias.